En Chile, cada año se diagnostican más de 4.000 casos de cáncer de mama. Cuidarte, conocerte y consultar a tiempo es lo más importante que puedes hacer para prevenirlo. Por eso, durante esta semana, Alto Las Condes y Fundación Arturo López Pérez y quienes participamos de esta campaña, queremos invitarte a hacer un alto al cáncer. Solo tienes que dejar un mensaje de apoyo en la plaza central del Alto Las Condes o en altoalcancer.cl y tendrás la posibilidad de hacerte una mamografía sin costo. ¡Gracias!